El Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de sus entes adscritos en Litel y Fundacite, presentan el Encuentro de Ciencia y Tecnología en tiempos de Chávez en la Ciudad de Mérida, con el objetivo de reflexionar profundamente sobre la importancia y trascendencia del pensamiento y el legado del Comandante Hugo Chávez en esta materia. Querido pueblo venezolano, y con esto comienzo yo a contarles con partes fundamentales, con mis propias experiencias, una pequeña historia de lo que ha sucedido en la Cuarta República, con este campesino que ustedes ven en este momento delante de ustedes. A mí, nuestro Comandante, no tengo palabras verdaderas venidas como pagana. Porque si yo, si no hubiera sido con nuestro Presidente, yo no estuviera delante de ustedes en este día, explicándoles esta experiencia. Si no hubiera sido con Chávez, no supiera yo, todavía lo que es sufrir a una planta. Estamos en este momento, en esta actividad de reflexión en el ámbito de Ciencia y Tecnología, tomando el pensamiento, la tarea que nos ha dejado el Comandante Presidente Eterno, con lo de Rafael Chávez Frías. Él nos hablaba de que tenemos que conseguir nuestro nuevo rumbo, construir la nueva sociedad. Y en ese sentido, nos plantea un trabajo prácticamente subversivo. El primer problema aquí es la toma de conciencia, ¿no? Porque los conocimientos ancestrales están ahí a nivel de las comunidades. Nosotros, de padres a hijos y de abuelos a los padres, a los hijos, ese conocimiento de una manera u otra poco a poco se ha ido transferiendo. O cuando hay la necesidad, que surge alguna pregunta por X o Y inquietud, esos conocimientos van surgiendo. Pero el problema está en la toma de conciencia. Es decir, en que aquello verdaderamente se rescate y se aplique en la vida cotidiana, en la vida diaria. Porque en ese sentido, y nos lo planteaba el Comandante reiteradamente, es que en nuestra visión de nuestra sociedad socialista, la que debemos apuntar, entonces, ¿cuál es la ciencia que necesitamos? ¿Cuál es la tecnología que buscamos? ¿Cuáles son, entonces, las áreas que debemos perseguir? Ponentes y participantes coinciden en la necesidad del trabajo articulado, colectivo y comunitario, y en la importancia de la participación comprometida para la construcción del conocimiento rumbo a la sociedad del talento. Activarse como debe ser, que se rescaten valores, que se rescaten tradiciones, que se rescaten conocimientos, y que desde ahí se establezcan las bases fundamentales para construir una nueva sociedad, verdaderamente una sociedad del talento. Pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, rumbo a la sociedad del talento. Un pensamiento a profundidad que está en la base de estas reflexiones que planteamos en el día de hoy. En tal sentido, esta actividad es la expresión de la sabiduría y el conocimiento que significó para el presidente Chávez la sociedad creadora y creativa del proyecto político que lideró y sigue liderando.